El escritor estadounidense Richard Ford, autor de numerosas novelas y cuentos, fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2016. A nombre del jurado, el filólogo Darío Villanueva Prieto afirmó que la obra de Ford se inscribe en la tradición de la novela americana del siglo XX y destacó la épica, irónica y minimalista de los personajes, tramas y argumentos del escritor anglosajón. El cuidado detallismo en las descripciones, la mirada sombría y densa sobre la vida cotidiana de seres anónimos e invisibles, conjugan la desolación y la emoción de sus relatos. Todo ello convierte a Ford en un narrador profundamente contemporáneo y al tiempo en el gran cronista del mosaico de historias cruzadas que es la sociedad norteamericana. Richard Ford tiene 72 años y es autor de novelas como El periodista deportivo, El día de la Independencia, Acción de Gracias y el libro de relatos Francamente Frank. Ford se convirtió en el sexto de los ocho galardones internacionales que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias y que este año alcanza su trigésima sexta edición. Notimex.